¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Garuden y yo soy RollCross. Somos ForgeDevanteV. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxes, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que ¡Suscríbete Wargamer! Ahora repetimos la operación que hicimos antes, que lo había hecho yo en mi casa, para colocar el cable. Entonces, aproximadamente, según el perfil... ¿Dónde está el perfil? El libro está ahí. El libro grande. Esto lo vamos a hacer un poquito... ¿El grande quiere? El rojo, sí, es grande. A ver aproximadamente de dónde sale el cable. Vamos a hacer un poco... Habría que marcarlo un poco mejor... Pero bueno, más o menos. Nos fiaremos del perfil. Cosas no recomendables, ¿eh? ¡Bellante! Es un poquito brillante. ¿Puedes decirle que puedes fiar a mí de un perfil? No, 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 no. Los perfiles, si yo te contara la cantidad de errores que puede tener un perfil... ¿Eso es el mismo mercenario? No es el perfil dibujado, yo no lo entiendo. Bueno, un poquito más adelante... ¿Puedes decirle que puedes hacer esto en la cabina? Pues... El mismo mercenario que te viene, ¿eh? Las cadenas. El mismo mercenario que te viene, ¿eh? Las cadenas. Y ahora, en la cola, a la altura de la cola. Vale, en la cola va a llegar un poco. Pero encima la cadena. No, la antena no me la puedo cargar, no es de plástico. Esa ya. No, va a despegar. ¿Qué onda? ¿Tú se le ves un 0.3 o algo así? ¡Más perinito! Un gato. Un gato. ¿Has visto, Antonio, este tipo de cuartos finos? Hace mucho de la panela. Pero este es más que el otro. Este pesa poco. Este pesa poco. Este manejable también. Pero a ese que tú tienes ahí, se le puede meter un brazo extensor. Lo ideal es que todos estos tensores los coloquéis antes de pintar. Pero bueno, como aquí lo que estamos enseñando es cómo funciona el invento, ahora cogemos uno de estos, que sea rodillante largo, como tenemos que dejarlo un poco, vamos a ver si la longitud es la adecuada. Dremel se que lo tiene. A ver quién puede insertar esa. A todos. A los de pan están en el otro extremo. Tiene los boquetes. A los de pan. 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 Mojamos el plástico estirado con un poco de ciano, lo insertamos en el boquetillo, ven y no se ha salido. ¿Cuál es un extremo de los centros? ¿Tiene? ¿Aquí? Es por 10 sopas. Antonio, ¿se ensalta? ¿Lo estás ofentando? Sí, 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 ha pasado. ¿Está dentro? Ahora está dentro. A la hora de cortar, procurar que el hilo vaya por un lado y el cutter hacia el contrario, para evitar cortar el hilo. Esto es el Unica Enix. Venga, hasta luego. ¿Y ahora? Lo mismo de antes. Pasamos el hilo por el... Por el tensor. El tensor que hemos dejado ahí. Ya está muy cortado. Todo está bien. Pero lo ha pegado del tirano, ¿no? Lo ha metido el hilo y luego le ha metido el bastador de plástico. Ah, vale. Ah, vale. Ahora cambia de posición, que no veo la sufición. No es difícil, pero hay que tener una pintona. Es que yo creo que no me haces a la faz de punto, es que no se va a hacer eso. Eso es insertar uno, insertar 20 o 30. Yo te lo di a mi abuela, tiene más prácticas. Yo lo voy a ir al más fino que todavía. No, no, no. ¿De la helón? ¿De la helón? De la helón eléctrica. ¿De la helón eléctrica? De la helón eléctrica. Para cruzar la sierra deléctrica, eso sí que puede. Pero no consigo tensión. No. No, no. No, no. Para más, para más, para más hasta que esto cierre. No, no se me acuerdan antes de que ya estamos en el momento. Esto nos va a costar aquí una. A ver si me ahorro. un doble Y ahora sellamos el nudo con una mínima gota de cierra Y ahora cortamos el sobrante Le volante Le volante Y ahora se tocaría un poco de pintura Para hacer los tensores Aquí yo normalmente Estamos usando este hilo Si lo queréis más fino Si lo queréis más fino El hilo más fino que yo, de alambre que sea flexible Que yo he encontrado en el mercado Alambre de tungsteno del 0,08 milímetro Problema de este alambre Yo no he conseguido enderezarlo Una vez que se saca de... Este... Yo he procurado tensarlo, he procurado tirar de él, he tirado, meterlo en el taladro Yo hasta ahora no he conseguido Pues no sé Pero... ¿Y alisarlo contra una tabla? ¿Tabla contra cada tabla? Nada, nada Yo hasta ahora he intentado todos mis conocimientos 0,08 milímetros 0,08 milímetros Pero he visto que es muy fantástico ¿Y tensar y darle calor a las curadas, Rafa? También Nada, nada Y yo no lo he conseguido Este es un hilo que está pensado para calentarse Para cortar cosas y cosas de esas Resistencia eléctrica Pero viene muy bien para hacer los tensores a una escala pequeña Entonces si cogemos nuestro... 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 Esto del 0,2 Lo hemos sujetado ahí Esto hay que sujetarlo bien Que pilla bien los dos hilos Y la misma operación Pero este sí que sale verdaderamente fino ¿Más fino que es? Para unos 72 Para unos... Esto... Esto sí que es Una locura No, yo no... No, que después se... Se sepa conmigo ¿Ese es realmente el que teníamos que ver Utilizar para saber lo que hemos hecho, no? Este sería esto Lo que pasa es que, bueno El problema de uno de estos hilos Es que es un poco más caro Y es más complicado ¿El qué? ¿El tensor? ¿Ese es el tensor? Madre mía ¿Por Dios? Hilo de tusteno 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 Si os parece Si os parece Ah, bueno Nos queda el... Nos queda uno Dale, dale Nos queda uno Nos queda un truco Bueno ¿Dónde está el nitinol? ¿Está bien? Bueno Y ahora por último Solamente un pequeño truco Y vamos a hacerlo con otro... Esto es nitinol Esto es hilo de alección de níquel y titanía Esto es una... Es un tipo de alambre bastante especial Es muy fino Y es bastante flexible Esto es lo que se llama Material con memoria ¿Eso qué quiere decir? Esto está forjado A una determinada temperatura Y a una determinada longitud Después para comerciarlo Lo estiran Y los materiales con memoria Si se calienta a una determinada temperatura Recupera la forma y la longitud Con la que se forjó inicialmente Entonces esto lo venden estirado De tal forma que al aplicarle calor Se tensa Y esto lo vamos a usar para esto Y la forma de aplicarle calor Al contrario que el plástico estirado Vamos a hacerlo como otra cosa Vamos a colocarlo aquí ¿Pero qué lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Se piensa con el calor Este se tensa con el calor Pero no con el calor Este es nitinol Que estuvimos hablando el otro día Este es nitinol Estuvo vacilando Que se estira Que tiene memoria y tal Ah, el calor de calor Recupera Recupera la tensión original Por detrás de las instrucciones Te dice la temperatura Que tiene que llegar Sí, pero la temperatura Que se llega No se va a llegar con Con calor Sí, con calor Se supone que en teoría Le puedes dar tú la memoria Si Si lo que has entrado En el comienzo de envertura Le das que la verdad ¿Se le va a meter por el ente? No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 Igual que otros Pues cogemos Y sujetamos un extremo Con un poquito De plástico estirado Este cable es bastante más resistente Que todo lo que estamos probando hasta ahora Yo ya previamente he hecho dos taladros en los dos lados Por los que va a estar inserto el cable Le ha medido el tensor también, ¿no? Todavía estoy bien Así Sí Y en los ingenieros Los gastronomodos hemos preparado En una forma de la cara Con un sándalo Con un sándalo Con un buen Con un buen Con un buen Con un buen En el fin Es que todo es sentirse observado Si no hay nadie No hay nadie No hay nadie Nadie Tranquilo Rafa Seremos doce y unos cuantos cientos de personas luego Por poco No es mucho No, no No Podría ser feo Te aseguro que si salieses cantando Como una loncha de queso Tendríamos mucha más piscina ¿Eh? Un momento Ahora bien La parte que ha tirado Y lo sujetamos con el piano Para sujetarlo Como el diámetro del taladro Para llorar del hilo Igual que ahora No lo quiero hacer Estoy con la posibilidad ¿Qué es lo que tú ha hecho? ¿No? No lo he hecho No, pero Me quiero un sándalo Y lo ha pedido con el plástico No lo he hecho 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 Bueno, ya he metido el hilo ¿Veis que el hilo no está nada tenso? No, no lo he hecho Entonces esto se tensa con calor Pero una característica de este hilo Es que es muy mal conductor de la electricidad Y entonces la forma ideal de calentarlo No es con el calor de una llama Sino con corriente eléctrica Entonces el nitinol Se contrae con tensiones entre el 6 y 12 voltios Y entonces Esto se utiliza mucho para mini robots Micro Y micro Lo que tú quieras Vamos a ponerlo en 6 voltios Y entonces ahora aplicamos Con mucho cuidado Los dos polos sobre el cable ¿Qué se hace corta ahora? Está encendido, ¿no? Sí A ver, es que tengo que verlo Encontrarlo Si no, no Es que se funde la maqueta Situye la distancia y se ha quemado Disminuye la resistencia Repetimos Esto es una de las ventajas de esto Una de las cosas del modernismo es que Bueno, a veces las cosas no salen siempre a la primera En la ciencia Prueba, fallo Prueba, fallo Prueba, fallo Y cuando está bien Dice no Pero no me convence Y luego hace más y dice Tenía que lo dejar como estaba El problema de este hilo es que es caro Cuesta 9 dólares Sin copiar Pero bueno, esto es más una Donde la dan la cola Oye, perdona Tus cosas De Kiko No, mía Ah, tuya Ah, perdón, nada, nada Repetimos, repetimos Sí, las tengo ya ahí Pues nada Repetimos Mañana le haremos la antena Plástico estirado Portado en bisel Portado en bisel Si, esto es una curiosidad Esto a niveles prácticos No Hombre, no El tema es que El más curioso de eso Bueno, lo que pasa es que lo que dice Esto es más resistente Que todo lo que Pero vamos Una maqueta Recuerda que tienes Enchufado los otros cables Rafa Bien Eso Gracias No 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 Bueno, Antonio, es que estaba marcando con una bengala, estaba marcando la posición para que pudieran llegar o sí el hombre. Esto es un tipo 209, de la alemana República Federal. Cuando salga el viento, ¿sabe cuál era? Esto sigue estando en servicio. No, esto es un motor eléctrico, o diésel eléctrico. Este es un submarino de corto alcance para usarlo en el Báltico. Es un marino costero, digamos. ¿Por qué es de la marina? ¿Qué ha dicho? De antes de la caída del muro. Aunque sí que están en el servicio, pero ya no son la última. Ya no es el último grito. No. Sí. Yo ya no hago más de 109 gasos. Ya cumplí. El resto de batería hay 159 gasos. ¿No va con el Porsair ahora? Sí, pero ya terminé. Es un grupo, ¿no? Ya terminé. Me dejó vendido este. Si hubiera votado, yo hubiera hecho un P-38. Bueno, eso salía. Quiero hacer un alcance. No quiero hacer un P-38. No, no. Es que me ha ganado por dos votos, ¿eh? Sí, no. Es un voto, un voto. Un voto. Un voto. Paja. Me hubiera votado hoy, tres, cuatro. Ya, pues, de la mañana. Hace la mano, siempre voto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo no he hecho uno. Es el P-51. De esos no tengo hecho ninguno y Corsair tampoco. Y del otro tampoco. Pero un P-40 toma... P-40, ¿fale yo? ¿Has tenido? El Corsair. Yo voté por el P-38. No sé, la gente está igual. Siempre sacan los mismos modelos. Si no sale uno, lo vuelven a sacar el año 20. Por eso ya 20 votaciones, pues alguna va a salir al final. O tritono o... ¿Hay que hacer lo americano? No, cualquiera. ¿No de la Segunda Guerra Mundial? ¿Durín puede hacerlo... ¿Inglés? ¿Inglés? No, digo, si no... Si podía ser no de la Segunda Guerra Mundial, lo hondureño. ¿Por ejemplo? No, acá. ¿O ruso? ¿Lo vendieron? ¿Le dejaron? No, Corsair, quiero que... ¿A los rusos? No. ¿Inglés? ¿Inglés? ¿Inglés, americano? No, y yo creo que lo llegaron a probar los japoneses, ¿no? ¿Los japoneses? ¿Los japoneses? ¿Los japoneses? No, probar los japoneses. ¿Los japoneses? ¿Los japoneses? ¿Los japoneses? No, digo, durante la Segunda Guerra Mundial capturaron alguno y lo probaron. Ah. Vale, vale. ¿Está hablando de los alemanes? De los japoneses. De los japoneses. De los japoneses. ¿Puede ser un Corsair capturado? A los alemanes no me consta de que los alemanes cogieran ningún Corsair. Eh... ¿Los japoneses? Creo que sí. Por eso. El Corsair lo utilizaron, pero... Tensamos con el... El portaaviones. ¿Eso qué? Vamos a tensar con las pinzas y lo sujetamos con el ciano. Vamos. ¿Eso te va a coger el calibre de esto, tío? Yo creo que no llega, ¿eh? Pues estamos aquí. Esos niveles ya... Yo creo que si intentas pillar lo de los hortas que lo portará... 0,07. Pero eso no es grueso. ¿Cuánto ha dado? Bueno, 0,07. Ya hemos vuelto a pegar el cable y está completamente despensable. ¿Qué es lo que medía el unica M? 0,07. No, pero la medida que era lo que medía. El diámetro. El diámetro. El diámetro. El diámetro. El 20 den. El peso de una longitud. El 0,07 es un peso por... No, no, no. El 20 den que pone ahí, 20 den es 20 décimas de gramo o de no sé qué. Porque es inglés. Por una... Por una pie... Por una... Pero es el peso que aguanta, que no es el diámetro. No, no, no. El peso de la fibra. El peso de la fibra. Que no es diámetro. No. Eso es la tracción... Una yarda pesa 20 onzas. Eso será más o menos. Una yarda de longitud de hilo pesa 20. O 20 décimas de gramo o de no sé. 20 décimas de gramo o de no sé. Es un peso relacionado con una longitud. Y cuanto mayor sea el peso, más ruerdo el hilo. No voy a medirlo, pero... No, no, no. Lo coincide, ¿eh? He entendido que no se medía el grueso, sino el peso. O sea, que ellos no miden el grueso. O sea, la medida de los fabricantes textiles, no, no. Es una medida estándar en la industria textil. Tiene solo la pierna, ¿no? El caldo. Ya quedé sol. Ah, no, quedé sol. Ah, perdón. Bueno, repetirnos. No tendrás las puntas unidas, ¿no? No. Hay que procurar eso. No tener las puntas unidas, ¿no? Pues ya se juntan ellas solitas en el cápul. Te lo dejo con los clases. Si fuera dos veinte o tres o sesenta hace más. Sí, con un transformador no... No, pero ahora mismo está el tren. Volvemos a ponerlo en el seis. Y vamos a procurar hacerlo desde el otro extremo, que no se pegue demasiado. Pasa la corriente eléctrica y lo calienta. Si lo hacemos seguido, pasa lo de antes. Porque ese hilo no tiene resistencia al paso. Sí, sí, sí que va. Está algo más tensado. Sí, está tensado. Entonces, es cuestión de ir poco a poco. Sí, porque si va, vuelve a la cazabila a saltar a la barca. ¿El qué? Es como detallar por dentro y luego cierre y no se va a ver nada. Ya es cada uno... Ya está. ¡Joder! Curvas finas, pero bueno. No, pero ahora si lo tensamos un poco podríamos tener todavía más. Todavía eso puede tensar más. Pero hay que procurar no juntar demasiado los hilos. Porque entonces toda la corriente la pasa por un tramo corto y pasa lo de antes. Espera, 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 que está quitando. Está desinforzado. ¿Qué va a hacer? Pero está tensado. Sí, pero podemos tensar un poco. Esto reduce bastante su longitud. Y después a la tracción tiras de él y se vuelve a estirar. Por eso es por lo que se usa para un microrobot. Por un lado, aquí hay dos para cada lado. Un lado tensa y el otro lado estira. Y después, si quiere abrir el brazo, digamos, pasa la corriente por el otro lado y tira de él. Y así es como funciona. ¿Lasas tendones? Entonces, esto sí, hace la función de un tendón, más o menos, de un músculo. No, ha tirado del cable y se ha soltado por el extremo. Bueno, esta es la teoría. Después, la práctica. Esto es más una curiosidad científica que práctica. O sea, esto... El hilo está bien como hilo, pero el tensar así con esto... ...en comparación con la técnica del ojal y el hilo. Bueno, bueno. Por si alguna vez escucháis hablar del nitinol y de esto, ya sabéis de lo que va. A lo menos decir, bueno, nosotros hemos visto y no lo ha aceptado. Lo único ya es decir, el tema de alambres y esto, pues hay una cosa simplemente, enseñarosla para que la conozcáis. Para hacer antenas y cosas por el estilo, es bastante útil. También las agujas del entomólogo. Entonces, esto lo hay de diversos grosores. El grosor más fino es 0,25. Aguja del entomólogo. Aguja del entomólogo. Aguja del entomólogo. Para pinchar la mariposa y esas cosas. ¿Tú sabes qué hacen? Y entonces esto sirve para hacer, bueno, antenas, tubos pitón, cosas por el interés. acupuntura y esto lo bueno que tiene es que ya viene perfectamente enderezado esto es una aguja una aguja de entomólogo es como la de acupuntura no es más larga por internet esto lo compré en una tienda de barcelona lo compré y al día siguiente lo tenia en mi caso y es bastante flexible y tiene una característica muy buena la parte de arriba sería muy bien para hacer palanquitas de control y yo creo que con esto por hoy otro día explicaremos cómo se puede entrar a la que nos publiciten y estén con nosotros acompañándonos y apoyándonos en la difusión del modelismo y de todas sus técnicas y trucos gracias a todos Rafa lo que tendré que decir es que eres experto en fundirme las baterías es un placer lo que pasa te has quedado sin batería como has dicho que tengo que estar siempre esto por internet supongo que es la única manera de ir si porque aquí no hay tiendas de esto si hubiera si te ha gustado el vídeo coméntalo dale like y compártelo nos ayudaría muchísimo wargamer en la salida y por supuesto no te olvides suscribirte y por supuesto no te olvides suscribirte y por supuesto no te olvides suscribirte